Se derrumba el pacto, ya no hay secretos, en mi libro revelo los acontecimientos detrás de la Plaza de la Bandera y todo lo nunca antes dicho ni escrito. Léelo. Más datos de este nuevo caso de lavado de activos denominado FM. Parece que la frecuencia modulada está muy bien sintonizada precisamente con estos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, un lavadero, un autodetailing de alta gama donde precisamente hicieron muy famosos figuras del arte, del espectáculo, empresarios políticos. Se trata de único autodetailing cuyo propietario es el sindicado, el señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de estas redes de lavado de activos. Ustedes recuerdan, para un poco aclarar este tema también, los millones de dólares que fueron incautados en bocinas en meses pasados. Este caso se conecta. Entonces mucha gente dice, esas fotos son viejas. Sí, que se cita el caso porque el modus operandi no fue una operación. La manera en la que se utilizaban los mecanismos para traer al país estos millones de dólares que obviamente venían como parte, hay entrada y salida. De República Dominicana no se sacan dólares. A República Dominicana se traen dólares y esos dólares se traen de los mercados precisamente donde operan en Estados Unidos, en Europa, pero principalmente en USA, estas estructuras criminales. Y esos dólares entonces se inyectan a la economía dominicana y se lavan con la adquisición de todo tipo de empresas. Casas de cambios, por mencionar algunos negocios, el listado no es excluyente, banca de apuestas, constructoras y desarrolladoras inmobiliarias, dealers, tiendas de celulares, restaurantes, bares, lo que usted se puede imaginar. Una gran cantidad de estaciones de combustibles. No todo el que tiene una estación de combustible está lavando, sépalo, y es importante, aunque parezca que está de más que lo diga, porque se tiende siempre a generalizar. No todo el que tiene una casa de cambio está lavado, no todo el que está en muchos de estos negocios, el que tiene un restaurante, pero la generalidad del mecanismo de lavado, de esta estructura, apunta a ese modo operandi. Es decir, un modelo bastante, precisamente, socorrido, donde no se escatimaron esfuerzos. Y, precisamente, esto es un nuevo golpe que el Ministerio Público le asesta a estas estructuras de lavado. ¿Hasta dónde nosotros vamos a lograr mantener una economía a flote que es alimentada por estas estructuras? ¿Cómo logramos ahora? Es la realidad, y hay que decirlo así, de manera clara y directa. ¿Se debe dejar que estas estructuras de lavado, del crimen organizado, secuestren a la sociedad dominicana, que sean el sostén de nuestra economía? Claro que no, porque ¿cuál sería el futuro que nos esperaría a nosotros? Entonces, es una economía donde usted, para no afectar el desarrollo y el crecimiento económico, permita que florezcan estas estructuras criminales. La respuesta, Colombia. La respuesta, México. Queremos convertirnos en esos estados que están, no solamente donde predominan, sino que donde quien tiene el control son las estructuras del crimen organizado. Nadie lo quiere, porque ¿de qué sirve el desarrollo económico? ¿De qué sirve la ostentación, los índices, si usted no tiene seguridad, si usted tiene a periodistas, políticos, empresarios que son perseguidos y eliminados, desaparecidos por estas estructuras? Entonces, es sumamente importante, extraordinariamente importante, esto que está haciendo el Ministerio Público. Y le digo esto porque muchas veces uno carece de la visión, y me incluyo, para ver más allá de la curva, como lo hacemos nosotros en nuestra plataforma hermana, más allá de la curva, si usted no lo ha visto, búsquelo también para que se suscriba, donde tratamos los temas internacionales. Entonces, lo que está más allá de la curva, eso que usted no ve cuando dobla, que se desaparece, hay que visualizarlo. Entonces, para el que dice, ¿y qué es lo que el Ministerio Público busca? Ahora, la procuradora, doña Miriam Germán Brito, Jenny Berenice, con estos casos de lavado, es corrupción que queremos, es político que queremos, hay que perseguir, apresar, condenar y quitarle los robados a todos los políticos corruptos. Pero eso no es suficiente, porque estas estructuras de lavado, del crimen organizado, son las que, cuando florecen, tienen dominio de la política, del empresariado, de la economía, y el impacto en la seguridad, en la estabilidad social de todo el país, es demoledor. Quiero pedirle que se suscriba en este momento, si no lo ha hecho, hágalo, active la campanita, denos un like, comparta todos nuestros contenidos por su grupo de WhatsApp, a toda mi gente querida de la diáspora, un saludo fraternal, gracias por el apoyo, comparta con toda su gente en el trabajo, en los paris sociales, en los Juntes, en los ANE, cuando usted vaya a cobrarlo, envíeselo a la familia de aquí, a los de aquí, compártalo con su vecino, con su compañero de trabajo, y pídale que se suscriba, son muchos, muchos millones al mes, los dominicanos que nos ven de todas partes del planeta, pero no todos, obviamente, están suscritos, una pequeña parte, y si a usted le gusta este trabajo que hacemos, apóyenos. Más adelante le doy la recomendación para que adquiera nuestro libro, La Plaza de la Bandera y el Derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción, y en ese mismo sentido, en la línea de análisis, le compartía la importancia que tiene esto. Ahora, ¿la realidad cuál es? Que el lavado de activos, el crimen organizado, todas estas estructuras, son las que explican ese fronteo, como dicen los muchachos ahora, en el lenguaje moderno, de cómo es que nosotros tenemos el lunes para el que puede, ese lunes para el que puede, con la discoteca, con los bares, con los restaurantes, usted sale desde la clase media, media baja, hasta la clase alta, señores, aquí no se para, y Santiago, y Puerto Plata, y La Vega, y Jarabacoa, y Román, y San Pedro, y Punta Cana, el Gran Santo Domingo, la Venezuela, la independencia, es decir, aquí no se para. Y si nosotros tenemos tantos problemas de desempleo, y si tenemos los salarios, el que tiene un empleo, tiene que confesarse en República Dominicana, pero después que usted tiene el empleo, usted le pagan tan poco que no le da para pagar el pasaje, el metro, la lavandería, para recortarse, para el internet, no le da, es decir, aquí los salarios son de miseria, y el que cree que cuando gana 30, 40 mil pesos, es usted va al supermercado, y con la leche de los muchachos, el colegio, la luz, es decir, aquí es todo caro, y habla de salario de 30 y 40 mil pesos, eso es de altos ejecutivos, así, poniéndolo en la dimensión, porque usted tiene gerente de banco, pero ¿cuántos gerentes de banco hay en el país? Gerente de telefónica, sume a los gerentes de telefónica, de banco, los gerentes de las grandes tiendas, de los supermercados, no llegan a 2 mil, a 2 mil no llegan, de los millones de dominicanos que llegan, si la población económicamente activa en República Dominicana pasa de los 4, 4.5 millones, en empleos formales e informales, el 90% están en empleos informales, y de esos que están formales, que son los menos, porque la mayoría de ataques son evanistas, plomero, electricistas, ya ni que quiero, la venta de chimichurri, la fritura, los fruteros, los gomeros, todos los servicios, esto es una economía que tiene una proliferación de informalidad, el que tiene un empleo formal, que está inscrito en TCS, que cotiza para su retiro, que es el problema que siempre se discute aquí, que usted cotiza para el retiro, 40 años, y después le da una, usted le dice que los ahorros que tiene son para cobrar 3 mil pesos, 2 mil pesos mensuales, una locura, ahora, el que tiene el empleo, que cobra, no le da para mantenerse, es para comer, levantarse, trabajar, e irse para la casa, hay que tener 3, 4 entradas, el multiempleo, el pluriempleo, el chiripeo, esa es la realidad, y entonces, ¿cómo es que se explica que usted tenga el lunes para el que puede, el martes de contrabando, el miércoles de karaoke, el jueves de Lady Night, el viernes social, el sábado oficial, ya de salida, y el domingo de matiné, óigame, y yo me lo sé, porque lo viví, no fue que lo pregunté, porque yo vengo del barrio, yo nací en Los Minas, y me fui de un año de Los Minas, y me fui a Los Frailes, a mi gente de alerta a Los Frailes, un abrazo, yo soy fraileño, y de Los Minas salí, estudié en arte y oficio, en la San Cristóbal con López de Vega, y ahí, el circuito era el mamaya, teleoferta, la ceniza, óigame, el almendro, la par de 5, uno habla ahora, pero todo el tiempo, lo que se critica del Lembo, antes era la bachata, y antes de la bachata, era la salsa, y lo mismo, desde los tiempos de Trujillo, todas las épocas tienen sus códigos, ahora los muchachos salen para el teteo, y están con la juca, que todo en exceso hace daño, pero antes, a uno lo que le enseñaban era mamaya, y era teleoferta, y el minia, y el almendro, y la par de 5, y el águila, en Santo Domingo Este, y Hawaicay, en la 4 de agosto, usted cree que es fácil, y usted se va para los barrios, y ahí usted se encuentra en Herrera, la pecera, un saludito a toda mi gente de Herrera, óigame, uno ha aprendido, y no es verdad, que el problema está ahí, el problema es que si usted se dedica solo a eso, y no estudia, porque yo vengo de Jugano Villar, de visitar todos esos sitios, que es mi realidad, y aquí no hay teatro, no es porque uno no quiere, ¿a quién no le gustaría ser educado en el teatro, para escuchar a Mozart, a Beethoven, a Pibardi, a mí me encanta la música clásica, pero yo aprendí en el barrio, a tirarme, ahí, a 1.40, y el general, y, 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 óigame, y toda la música, a los ilegales, precisamente, al Jadaki, un saludito a Mariano, mi hermano de al Jadaki, entonces, esta realidad social, de República Dominicana, no se sostiene, sin estas estructuras de lavado, pero, ¿de dónde es que, que sale tanto dinero, para montar tantos bares, tantos restaurantes, tantas discotecas, tantos edificios, es de ahí, entonces, estamos preparados, porque hay que hacerlo, no, yo no te digo, hay que hacerlo, hay que destruir, perseguir, y eliminar esas estructuras, pero preparémonos, porque no es verdad, que el teteo, de lunes a lunes, como yo se lo he dicho, va a seguir, eso es insostenible, y si usted se ha preguntado, ¿de dónde es que sale el dinero, de FM, de la bocina, de todos los carros, con los tanques, con los falsos pisos, llenos de millones de dólares, y el testaferrato al techo, y este caso, de único auto detailing, en Santiago, que precisamente es hijo, del ex director, de migración, en los gobiernos del PLD, y otro hijo, vinculado, precisamente, a la ex diputada, dos veces diputada, del PLD, Gladys Ascona, que fue a su vez, viceministro, de trabajo, del PLD, una reconocida dirigente, igual que, precisamente, el ex director, de migración de Santiago, Juan Isidro Pérez, le doy los detalles, de estos políticos, ahora, que están vinculados, junto a sus hijos, en esta estructura, criminal, de lavado de activos, de inmediato. Canales de YouTube, hay muchos, pero con credibilidad, pocos como el demócrata, donde la verdad se revela, y la mentira, se aclara. En el demócrata, asumimos, el sagrado compromiso, de quitarle la piel, a las palabras, y ofrecer la verdad, desnuda, asumiendo, un solo compromiso, y eres tú. Entonces, estamos, por aquí, un saludito, bendiciones, gracias, un abrazo, a Pancho, y a Fera, mis padres queridos, por ahí está, Pancho Villa, el legendario, ay, me llama Pancho, vamos a hacer esto, para que Pancho salude, ven acá papá, dale para acá, vamos, vamos a poner a Pancho, aquí, a que salude, traite la gorra, ven, ven, no importa, ven, salúdame a la audiencia, aquí, traite la gorra, dale, miren, a lo que viene Pancho Villa, estamos hablando aquí, señores, de que, hay que cuidarse, precisamente, ven, dale para acá, párate, Pancho Villa, está como dudando, ven, que tienes mucho tú, que no saluda a la gente, querida, ponte la gorra, y ven, que tú eres un tolete, estamos hablando, señores, de que, hay que tener mucho cuidado, bastante cuidado, hay que tener, por el tema, de uno, como usted permite, que sus hijos se involucren, en estructuras criminales, pero que entonces, después, también, arrastren a los viejos, mira, Pancho Villa, siéntate por ahí, Pancho, ponte ahí, siéntate allá, miren a Pancho, aquí, Pancho Villa, legendario, miren, ay Dios mío, dale un saludito, a la audiencia, papá, dile, dime, esa es, estamos grabando, estamos al aire, dile hola, hola, saludos, ahí está Pancho Villa, quédate ahí Pancho, miren señores, esto es así, esta es la originalidad, la espontaneidad, porque, yo tanto que hablo de Pancho, y Pancho, y Pancho, miren a Pancho Villa ahí, siéntate cómodo, Pancho, ahí, yo te traigo tu vinito ahora, para que te lo siga dando, miren, el arresto, precisamente, en esta operación, vincula, a nombres sonoros, en la gestión gubernamental, de Danilo Medina, como le señalaba, la ex diputada, Gladys, Sofía Escona, de la Cruz, y su hijo, Raulis Mejías Cona, y el ex director de migración, Santiago, Juan Isidro Pérez, y su hijo, Juan Gabriel Pérez Tejeda, que pena, es lo primero que tengo que decir, que, veamos a una madre, y a su hijo, a un padre, y a su hijo, no nos vamos a llamar a engaño, aquí hay, gente de todo lo calibre involucrado, empresario, político, ministro, ex presidentes, pero, de verdad, que, oígame, no se ha reparado, en ningún límite, como usted se hace cómplice, con su hijo, como madre, con su hijo, como padre, y se pone a lavar dinero, a participar, en estructuras criminales, porque lo difícil es, que un hijo, le ve a la cara un juez, pero, como, me comentó, y siempre lo recuerdo, mi hermano, Adrián Lebrón, un saludito para Adrián, es decir, lo difícil como abogado, no es uno ver a un hijo, viéndole la cara, a un juez, porque su padre lo sufre, ahora, lo difícil es, usted como hijo, verle la cara a su mamá, y que se la vea en Najayo, y que cuando su mamá vaya, y le diga a usted, pero yo, pero yo no te eduqué para eso, eso no fue lo que te enseñamos, su papá, que duro es, que su papá tenga que ir a ver, a su hijo, en Najayo, en la victoria, usted se imagina, con que Pancho Villa, tenga que irme a ver a mí, Dios me libre, a la victoria, a Najayo, como le explico yo eso a Pancho, como se lo explico, ahora, como caemos presos, Pancho y yo, pero como es que este señor, es director, de migración, entonces, y esta señora, que, oígame, lo que tienen en común, la señora, Gladys Sofía Ascona, y el señor, Santiago, Juan Isidro Pérez, que son peleadistas, no son familia, dos casos, de un padre y su hijo, y el hijo del señor, Santiago, precisamente, Juan Isidro Pérez, el hijo de él, es el que está señalado, como uno de los principales, imputados, el dueño, de único, Car Wash, el auto detailing de Santiago, sindicado, como presunto cabecilla, de esta estructura criminal, entonces, nosotros nos jodimos, nos jodimos, como sociedad, porque ya no es, que los hijos, están cayendo, pero, usted cree, que cuando usted ve a su hijo, le pregunto yo, que está manejando, Porsche, Ferrari, Lamborghini, y usted no, no se sacó la loto, como papá, y usted tiene un apartamentico, tiene una casa, trabajó, en el gobierno, como funcionario, entonces, usted cree, que esos padres, no saben, si Pancho Villa, mañana me ve a mí, en helicóptero, con jet privado, con aviones, pero ven acá, Francisco, tú lo que te dedicas, a las empresitas tuyas, está bien, no estamos, no pasamos hambre, no estamos jodidos, pero yo no puedo aparecer mañana, dice, Pancho Villa, vámonos para Miami, vámonos a Nueva York, móntate aquí, en este jet privado, ay, mijo, ¿y cuánto usted costó ese avión? ay, papá, me costó, eh, 70 millones de dólares, pero ven acá, espérate, así no, pero, porque es que no somos locos, lo primero es, que a nosotros nos enseñaron, en la escuela de la actualidad, el papá y la mamá, que se respeta, cuando su hijo le llega a usted, a la casa, con 12, 13 años, dice, que con un motor, y no está trabajando, y usted no le dio el dinero, que es lo que nos enseñaban antes, a nosotros, usted llegaba con una muñeca, con una bicicleta, con una bicicleta no, con un aro, yo llegaba a mi casa, con unos tenis, con un yo-yo, ¿ustedes acuerdan de los yo-yo? yo llegaba con un fufú, y yo tenía que explicar, de dónde yo sacaba ese fufú, de dónde conseguí la tapita, y el hilo para hacerlo, ahora no, ahora los muchachos, llegan con jipetas, le compran apartamento a los papás, el penhau, el carro deportivo, y los padres, se hacen los chivos locos, y lo aplauden, ay, ese es mi hijo, que orgulloso estoy, y después, cuando termina, perdiendo la vida, cuando termina preso, con una cadena perpetua, entonces la desgracia, Dios mío, cómo tú me haces eso, a cuestionar al Señor, no cuestione a Dios, que Dios no es el culpable, de nada malo, lo culpable, de torcernos, y de hacernos cómplices, somos nosotros, aquí en la tierra, vamos a hablar claro, y nadie es santo, porque muchos de los padres nuestros, cometieron errores, de infidelidades, de tema económico, de quiebra, pero no así, cómo es que ahora, el ministerio público, señala, que precisamente, Gladys Sofía Ascona de la Cruz, que fue diputada dos veces, oígame bien, del 98 al 2002, por el Distrito Nacional Diputada, y volvió, del 2006 al 10, como representante, del Parlamento Centroamericano, una figura en el PLD, entonces, cómo la señora Gladys Ascona, que también fue, viceministra, de trabajo, permite, que, su hijo, Miguel Reyes Javier, y digna, Madison Noguera Polanco, se involucren, en estas estructuras, y la arrastren a ella, que aparece como accionista, que de repente, la señora Gladys, es muy temprano, para decirlo, pero les adelanto, que es muy probable, que esta señora, haya tenido, una participación, de que, que le haya puesto, su hijo, como accionista, en empresas, que estaban utilizando, para lavar, y ella no tiene que ver, de manera directa, es decir, ella, con un nivel de complicidad, pero usted, usted sabe, ya desde que usted sabe, que sus hijos, están manejando, cientos, miles, de millones de pesos, no es nada bueno, y usted sabe, quienes son los socios, entonces, lo primero, es que usted, no se lo puede permitir, y si el hijo, es adulto, y mayor de edad, y se quiere dedicar, a, a estas estructuras, del bajo mundo, del crimen organizado, usted le retira, el afecto, el cariño, aunque lo sufra, para ver, si por lo menos, no recapacita, digo yo, no sé, que usted piensa, y como es que, este señor, precisamente, el director, de migración, de Santiago, Juan Isidro Pérez, permite, y apoya, y se queda callado, que es su hijo, Juan Gabriel Pérez Tejada, tenga una empresa, donde van todos los famosos, artistas, políticos, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, McLaren, vehículos, que cuentan, todos los millones, del mundo, ahora, ahí está la respuesta, en la operación, de la estructura, por un lado, los 38, chiperos, que con toda su familia, tan jodido, porque cuando usted, le cae un hijo, una hija, nada más no el hijo, es una desgracia, para la familia completa, porque como usted, le mira la cara, a su vecino, como usted sale, en el barrio, ahora, y los hermanos, y la esposa, y los hijos, y los sobrinos, la familia completa, se echa a perder, no son culpables, nadie es culpable, de los delitos, y los crímenes, que haya cometido, una persona en particular, pero eso le afecta, enormemente, en términos sociales, entonces, yo le pregunto a usted, que es lo que usted cree, que está pasando, con esta degradación, que ahora, los padres, ya no solamente, es que están, haciéndose de la vista gorda, no solamente, que están aplaudiendo, haga lo que tenga que hacer, búscatela, y no importa, cuarto, y mucho, como sea, ahora, no solamente, que se están haciendo, los cómplices, ahora que son, no se están haciendo, de la vista gorda, ahora que son cómplices, usted, que usted piensa, del caso, de esta diputada, dos veces diputada, y viceministro, del PLD, que le pasó, por la cabeza, esta señora, que se involucra, en la estructura, que usted cree, que le pasa, a este señor, el director, de inmigración, de Santiago, también ahora, sindicado, señalado, que usted piensa, que está pasando, con nuestra sociedad, en sentido general, yo quiero leer, sus comentarios, sus reflexiones, porque esto es, sumamente delicado, yo espero, mire, que teniendo, mucha gente, me escribe, y me dice, demócrata, no nos falle, demócrata, contamos contigo, bueno, al que yo espero, no fallarle nunca, es a Pancho Villa, y a doña Fela, leo sus comentarios, que nos está pasando, como sociedad, bendiciones, recuerden, que nuestro libro, la plaza de la bandera, y el derrumbe, del pacto secreto, de la corrupción, está en Amazon, a nivel planetario, en librería Cuesta, el economato de la UAS, y en este teléfono, que le pongo, llámenos, escríbanos, 800 pesitos, más envío, no deje de leer, esta obra, donde revelamos, los grandes secretos, de Estado, leo sus comentarios, bendiciones, El Demócrata Multimedia, un concepto, para construir, una mejor república dominicana, desde la independencia, y la criticidad, nuestro diario digital, el primero, y único, especializado, en solo análisis, de las informaciones, sociales, y políticas, más allá, de la curva, en los temas sociales, e internacionales, por YouTube, el canal, del Demócrata, para los temas, de análisis políticos, en TikTok, en un minuto, informamos, y creamos conciencia, para los más jóvenes, en Facebook, las denuncias sociales, y las críticas, al sistema, que nos acompaña, sobre todo, en Twitter, estamos creando, la posición de Estado, y en Instagram, estamos dándole seguimiento, desde el Demócrata, a la cotidianidad, acompáñame, en este 360, del discurso, de la crítica, y las propuestas, les espero. Gracias.